Gente, todos somos calcetas. Y antes de que parezca una teoría de conspiración, quisiera aclarar que esto es más como un story time. O como una analogía. Analogía time. Resulta que el otro día juntando pares de calcetas para después solamente tener que tomarlos y no preocuparse por el par o si se pierden, pues me acordé de una vez que estaba hablando con una amiga, a quien llamaremos Miriam, solamente para que tenga nombre. Recuerdo bien que le dije, no puedes cambiar a las personas como si fueran calcetas. Pero ahora, ¿qué tal que sí? Todas las calcetas tienen par, ¿cierto? Cierto. Entonces, una vez que ese par se pierde, es prácticamente inútil guardar esa calceta. A muchas personas no les gusta para nada tener que usar calcetas sin par. Pero las calcetas se fabrican en masa. A no ser que estemos hablando de calcetas fabricadas artesanalmente, pero eso es punto y aparte. Entonces, si ese par se pierde, va a haber muchas otras calcetas, cientos de miles iguales a ti. Que puedan crear otro par. Así que en conclusión, siempre vas a tener la opción de buscar otro par. No es necesario que te enganches, ni con una pareja, ni con un amigo. Puede haber muchas otras opciones. Solo está en que tengas la disposición de buscar. Ya sé que el título suena súper dramático, pero quiero ver qué tantas vistas obtengo con esa miniatura. Eso sería todo por hoy. Y este es un video experimental, así que probablemente veamos más material así. O tal vez no. O tal vez no.